Voy a ir con esta skin de streamer, ¿vale? Nadie la tiene, obviamente. Nadie se la puede poner. Bueno, los que tienen el mod y eso sí. Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer 31 contra 1. Es decir, vais a ir los 31 contra mí. Si se la han puesto las primeras, están iluminados. ¡Ostras! ¡Que todos llevan el bot! No me lo puedo llegar a creer. Todos llevan el bot, no me lo puedo creer. Vale, gente. Ya sabéis, el ganador de esta sala se lleva 300 gemas. ¡Qué auténtica locura! Todo el mundo con el bot. Vale, tenéis que venir todos a por mí, ¿eh? Yo sé que alguno no vendrá por el tema del premio y tal, pero... Gente, nada, abrazos, ¿eh? No, no. Abrazos prohibido, no hagáis... Abrazos no vale. Perros asquerosos. Claro, claro. Ahí todos tirando patadas. No, tío. Ni a las patadas, bro. Y no ha muerto nadie aún. No me lo puedo llegar a creer, bro. Vale, ya sabéis, el ganador de esta sala 300 gemas. No va a ser la única, ¿eh? Vamos a hacer más. Entonces, los que estéis fuera de la sala, ir poniéndose el bot si queréis participar en las 300 gemas. Buah, si me llega a dar patada esa, me mata, bro. Vale, se han muerto tres, ¿eh? La partida es mía, gente. Señal de que es mía. Cuando tienes... ¿Qué te insuís tú, eh? Cuando tienes el victor al alto. ¡No! Se llevó 200 gemas del Samu, sí. No, tío. Hay una Valkiria y un Superman, ¿eh? Vale, mirad los nombres que son, mirad los nombres que son y el que crea la sala, a la próxima lo saca. Esto es increíble. No vale gemas ahora, ¿no? Gente, no vale gemas. Todos contra el láser. Sí, sí, espérate, bro. No, bro, ¿vale o no vale gemas, Ramu? Gemas no hay, pero ¿por qué contra el láser, bro? No, lo he dicho... Lo he dicho. Me parece que se tiraba a alguien. La gente tiene que venir a por mí como si no hubieran mañana. Las gemas es una promoción solo si los 31 llevan el bot. El Samu se quiere hacer la sacada de uno con sus 32. Es imposible con esta gente, bro. ¿Cómo que es imposible? ¿Que no me hago los 32? Madre mía. No, no. Mira, mira, así te lo digo. Yo confío en que el Samu hace uno contra 32 y luego nos hace uno para dos. Samu, digo que es imposible que todos se pongan el bot. Pero si lo hemos hecho dos veces, ya. Y lo han hecho dos veces seguidas a la primera. Oye, ojo que se puede venir esta, eh. La victoria. Un look, dime. Creo que no has puesto Freddy, eh. Claro que sí. Un gran saludo para Mariam. Y muchísimas gracias por esos 100 bitagos. Claro que sí. Gala, un momento. Ahora no puedo. Pa, pa. Espera, espera, Gala. El papi está en una partida muy tensa. A ver, dime. Ah, no. Si eso es Lucas. Tira para allá, idiota. Venga, a tu casa, mamón. Te queda el jarufre. ¿Sólo me queda uno? Lo tengo, lo tengo, lo tengo. Me quedo en la jarufre. ¡Eh! ¡Vamooos! A vuestra casa, perros. Pues nada. ¿Qué pasa? Pues no hay premio. Que no te pongas en unicornio, ¿no? ¿Por? Porque mira, si le ponemos dos botacas, el que se lleva 300 crema, pero... Lo siento. Acabo de llegar. Ah, pero hay un gato también. Sí, sí, había otro. ¿Venova? 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 ¿Te banané, loco? En Samu y Benja contra todos. ¿Benja, dónde estás? Ya me bananearon como... Uno me pegaron a patar un puño, la otra patada. ¿Cuántos premios hay? Vamos, que te violaron. Básicamente. Te dieron pa'l pelo. ¡Oh, no, no, no! Es que se te va a dar un muñecazo, ¿eh? ¿Qué? ¿Cuántas partidas con premios? ¡Qué agresivos! Hemos hecho tres con premio. Falta una. Es que bro, a Samu no lo patean ni nada, mira. Me dejan como Pedro por su casa. O es que igual sé dónde colocarme, ¿sabes? Igual es eso, tío. Conmigo se tiraron dos, literal. Le di igual. Me sirve. ¿Te has enterado que han quitado el game? ¿Pulso? ¿De verdad? Pero cien por cien, cien por cien. Sí, ahora no se puede poner límite en las partidas. Olé, en tu casa. Si queremos hacer salas competitivas, tendremos que pasar... Venía como siete mil años detrás mía el cara almeja. Hasta que lo termine matando, loco. Pero, ¿le ha hecho patch y todo eso? ¿En tu casa oficial? A ver. Esto es mejor. No podremos hacer salas de videos. Tendremos que pasar el code por el general. Bueno, es lo mismo, ¿no? Vale. Madre mía, ¿cómo va el Tito Sam? ¿Cómo va el Tito Sam? Me quedan solo dos botacas. ¡Sí, ya están! ¡Sí, son dos bebés! ¡Sí, son dos bebés! Te va a pasar lo que ha dicho alguien. No sé si te lo hago. Le vas a hacer a todos y cuando te quedes... ¡Ah, ja, ja! ¡No! ¡No, no, no, no! Lo haces fácil, sí, sí. Me lo hago facilísimo. Si te hiciste el 31, ¿cómo no te vas a hacer a uno? Claro, mira, ya está. Y es lo que dijo el Jalujo, pero... Te harás a todos y te harás... ¡Ay, se muere eso! ¡Toma! ¡Pinzo! 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 O sea, yo eso de carrera sin emotes, eso es de niños. Eso para mí no. Yo quiero tryhardear. De blockdash, láser, con todos los emotes. Obviamente, si se puede, quitar a brazo. Pero todo lo demás, a tope. Y no sé, pues tendremos que ir buscando enfrentamientos. Contra otros clanes. Lo malo es que yo no conozco a ningún clan, ¿sabes? ¿Y quién juega? ¿Cómo que quién juega? Los enfrentamientos. Pues depende de los que se pida para el enfrentamiento. Igual es 4x4, 8x8. Depende. Contra mi clan, pero... Samu. ¿Qué? Contra mi clan, pero jugamos en SA. ¡Qué bendición! No, pero en SA no podemos jugar. ¿Puede ser la idea? No. Imagínate en láser tracer. ¡Qué bendición, B! ¡Guau! Samu, gánala. La gana. Sobra. Eso sería una mera bendición. Pero no se puede enreglar. ¿Qué pusiste, Freddy? Aposté al sí y me llevo 150.000 si ganas. ¡Olo! ¿Y cuánto pusiste, Uro? 15.000, ¿no? ¡Olo! Pero también se paga. Sentía no pata la gorra. ¡Oh! ¡Me subió! ¡No me lo creo! ¿Cuándo haremos salar de 8? Es cierto, y si hacemos una fantasía de robots solo. Porque el influencer ese es un rojo. Le metí al Dani S1. ¡No! ¡Tamu, cuando haremos salar de 8! ¡Para! Pues el Tito Samu sigue, veo. ¡Tamu, eu confío, manito! Eu confío, mi pisa. Esto está fácil. ¡Olo! ¡Ew, manito! Yo confío, manito. ¡Eh! Eu da necesidad, manito. Eu da necesidad, manito. Eu danisito. ¡Ah, si te tiro ahí! ¡Ew, cabrón! ¡No, no, no! ¡Rompe, rompe, rompe! ¡Ew, manito! Está tenso esto con el Dani, ¿no? ¿Qué? Me parece a mí, ¿eh? ¡Ew, manito! ¡Ew, manito! ¿Dónde está? ¡Dónde está! ¡Se fue! ¡Otro! ¿Otro? ¡Ew, cabrón! 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 ¡Ew, cabrón!